Bueno, este es otro de los temas que el Señor me ha dado Una letra hermosa que me ha inspirado el Padre Y se las quiero compartir también para ustedes Y espero que les sea de bendición En este día Señor, quiero darte muchas gracias Por poder ayudar a los demás Ser un instrumento útil en tus manos Fortalece mi alma porque quiero trabajar Sé que no soy perfecto, pero vas a alinearme Para que no fracase, en ti está la verdad Un mandamiento que Jesús nos demandó Es ayudar a los demás necesitados Y que andan fracasando en el mundo Utilízame Señor a rescatarlo Necesito de tu apoyo mi Señor Y que entiendan que en ti está la salvación Ya no hay más tiempo y las almas ya no dan más Oye iglesia tenemos que apresurar Los mandamientos que Jesús está por llegar En este día Señor, quiero darte muchas gracias Por poder ayudar a los demás Seré un instrumento útil en tus manos Fortalece mi alma, fortalece mi alma Porque quiero trabajar Fortalece mi alma, fortalece mi alma, fortalece mi alma Sé que no soy perfecto, pero vas a alinearme Para que no fracase, en ti está la verdad Un mandamiento que Jesús nos demandó Es ayudar a los demás necesitados Y que andan fracasando en el mundo Utilízame Señor a rescatarlo Necesito de tu apoyo mi Señor Y que entiendan que en ti está la salvación Ya no hay más tiempo y las almas ya no dan más Oye iglesia tenemos que apresurar Los mandamientos que Jesús está por llegar